Soy como un niño paseándome en bicicleta, tengo caracteres tatuados en los brazos y una declaración al alba, extendida, al paso lento y sostenido por el parque, alguien murmulla con dulcísimo sentido, no mires ese hombre, esa agua sucia, no me distraigo, voy triunfal dando conferencias a estudiantes invisibles y a las mujeres fugaces, voy suspirando una balada trivial que, lejana, en un auto rojo en medio de la calle, alberga gritos e insultos y estropicios, voy por las celdas del parque soñando que no pasan los días que el viento en vano interroga fantasmas hostiles en movimiento, agotaré el esfuerzo de pedalear desnudo hacia que tu abismo.